Llega a la pantalla grande, la aterrorizante película The Meg. Al respecto, Jason Statham, uno de sus protagonistas, nos platicó. Al leer esa parte del libro de tu mamá. Es básicamente algo que me pasó, que no se lo deseo a nadie. Para mí mi mamá es mi vida entera. En ese momento, o sea,